Música 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 Igual, reversible. Cruzado atrás, cruzado atrás, cepeda. ¡Tuyo, tuyo! ¡Tuyo, tuyo! ¡No dejes de ver el balón, Jonathan! ¡Bravo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Bravo! ¡Tina, tina! ¡Bótatele, bótatele! ¡Bótate, bótate los más! ¡Tina, tina! ¡Bravo! ¡Bótate, bólo! ¡Bótate, bólo! No va a correr, no va a correr, no va a correr. No va a correr, no va a correr, no va a correr. No va a correr, no va a correr, no va a correr. No va a correr, no va a correr, no va a correr. No va a correr, no va a correr. No va a correr, no va a correr, no va a correr. No va a correr, no va a correr.